¡Manaurea! ¡Ahí escuchamos la campanilla! ¡Fíjate porque se casaban los viudos! Sí, sí, a ver, la campanilla sí la escuchamos, pero ya vosotros no os escuchamos absolutamente nada. Yo sé que me han avisado paso por intuición pura y dura, porque como veis aquí, esta noche en cabezuela del barrio, los protagonistas son estos cencerros y campanillos. Yo me he cogido el más gordo de todos los que he encontrado, ¿eh? Y mira, y es que no es para menos porque hoy se casan, atención, se casan Pepe el Pernales y Marijose la Carabina. Eso se lo hacen de manera simbólica. Y como tú muy bien creo que has explicado, Juan Pedro, esto es una manera de recuperar la tradición que se hacía aquí antaño. Cuando se casaban dos personas viudas o un viudo con dos personas viudas, pues se hacía esta campanilla. Mira, y aquí está Calixto, que es el juez que va a oficiar y oficializar este matrimonio viniendo a casa del novio. Ya veis el ambiente que hay, todo el mundo con estos campanillos vestidos de época. La verdad que es una auténtica locura, una fiesta que como vosotros también muy bien habéis dicho, se recupera. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría, eh! Y para recuperar, valga la redundancia, esta tradición que se hacía aquí antaño. Puede que se perpetúe, que se quede para la posteridad. Ahí están esperando a los novios, ¿no? Y aquí están recreando esa oda que decimos de los antiguos viudos. Que salgan los novios, no quieren salir. Claro, claro, están esperando a los novios, de lo que se hacía antiguamente. ¡Toma, toma, toma! Mira, vamos a hablar por aquí, si podemos, vamos a hablar con las integrantes de la Asociación Cultural El Cantillo, que son los que están acompañando a este séquito, un séquito que por cierto salía hace pocos minutos de la plaza de la Casa Caída y ha recorrido las calles más céntricas de esta localidad de Comestula del Valle hasta casa de Pepe El Pernales. ¡Y ahí sale! ¡Ahí sale Pepe El Pernales! Ahí está, el novio. Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él. Pepe, Pepe, que te casas, macho, te casas. ¡Ey! Que te casas. Sí, 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 sí. Emocionó, un emocionado. ¡Qué bonito! ¿Qué coño harías? ¿Tú te esperabas que el día de tu boda te viniera tanta gente a recibir en la puerta de tu casa? ¡Qué va! No, no me esperaba tanta gente. La verdad que estoy orgulloso del personal cabezueleño. ¡Ay, qué novio valiente! Pepe, Pepe, ¿qué le dirías a la novia? ¿Qué le dices a la feliz novia? ¡La guapa! Que esta noche ya sabe lo que la espera. ¡Ay, madre! Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. No te decías chulo de Navidad, Emma. ¡No estamos tirados! ¡Ahora, a ver! ¡Calisto! El juez, Calisto, juez de paz. Tú vas a encargarte de oficiar y oficializar este matrimonio. Muy bien, muy bien. Y aquí el que tenga penas que rabie, que cuando yo las tenía no me las quitaba nadie. Ahí está, ahí está este calisto. Están que lo tiran, ¿eh? De verdad, es de gusto. ¿Y la novia? Ya veis el ambientazo que hay. Faltada más importante. Bueno, el novio está. ¡Ahora falta la novia! ¿La novia, no? La novia, sí, ahora vamos a buscarla. Por supuesto, ahora toda esta comitiva ha encontrado por el novio. Y pues vamos a buscar a la novia. ¡Menudo ritual! ¡Marejos a la carabina! ¡Vamos a la novia! El novio tiene ganas ya de pasar la noche de boca. Ya tiene ganas de... Venga, venga, y los campanillos. Esta fiesta se llama la campanilla. Creo que su propio nombre indica por qué. No hay más gente participando. Los encerros aquí en el Cernodal todavía se han dicho los campanillos. Ahí tenemos la campanilla. Además, mira, todo lo participa, todo el pueblo con la cancola. Con esta fiesta que nace en 2022. Y ni que esperar, pero pues todo ha sido el cismo. ¡Solo encerro! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! Oye, qué ambientazo hay aquí, ¿eh? ¿Eres Manu, no? Yo soy Manu, yo soy Manu. Yo soy la mujer de Nacho y lo mando a todos. Pues encantada, mujer de Nacho. ¡Platica el once! Otro día celebramos tu hogar con los campanillos, ¿eh? ¡Claro que sí, venga! Manu, tú como en tu casa. Vamos a ver si podemos hablar. Nuestros reporteros son uno más de la fiesta. Con alguien del cantillo. Los estoy buscando, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, vamos a casa de la novia. Y cuando estemos allí, volvemos a conectar, si os parece, ¿vale? Venga, vámonos que son muy cerquita. Perfecto, Manu, venga, enseguida volvemos contigo.